Ahora toca el turno a una canción que forma parte de un espectáculo que a veces participaron algunos de los que están aquí, como Ángel Aragonés, Andrés Simón, Martín Cusa, no veo algún otro, bueno, algunos de ellos participaron del Jazz Manta, eran melodías, estándares del jazz, en las cuales la letra me pertenece. Y esta es el Autumn Leaves y aquí vamos tocando todos, y aquí va el trío ya. Lejana y gris Oigo tu voz Negro y añil Tu corazón En el verde de él, tu risa entró, se fue con él, otoño adiós. Es un paisaje sin su luz, palabras que no están, anda en el aire y en los dos la soledad. Y en la hojarasca se oye esta canción, con su roncabosa tona, de mi nostalgia de su amor. Y en la hojarasca se oye esta canción, con su roncabosa tona, otoño adiós. Y en la hojarasca se oye esta canción, con su roncabosa tona, otoño adiós. Es un paisaje sin su luz, palabras que no están, anda en el aire y en los dos la soledad. Y en la hojarasca se oye esta canción, con su roncabosa tona, otoño adiós. Que mil nostalgias de su amor. Que mil nostalgias de su amor. ¡Gracias!